Hola compañeros, hoy desde TESER os queremos presentar nuestro modelo de podadora eléctrica TJ200 con una apertura de corte de 35 milímetros, tiene pantalla táctil para la visualización de la carga de la batería y número de cortes, monta tres baterías con una autonomía de una jornada de unas ocho o nueve horas y bueno, está enfocado un poco a unas podas más ligeras, árboles de formación, viveros, jardinería y es una tijera muy ligerita y que da muy buen resultado. También deciros que tiene baterías extraíbles, compatible con nuestra atadora Atacher, 100% intercambiable y muy ligerita. Rápido y sencillo, cómplese una TESER.